¿Qué es la invitación de la Casa de Velázquez? ¿Qué es la invitación de la Casa de Velázquez? Es lo que voy a decir y pensaba además que iba a tratar un tema que yo no voy a tratar, que es el de las relaciones entre el tiempo de la historia y el tiempo de la literatura. Lo lamento muchísimo porque ella es una de las personas que conoce muy bien esta temática, que mejor conoce esta temática y espero que tengan ustedes ocasión de escucharla en otro momento. Voy a hacer una exposición que en principio había intentado que se circunscribiera a una hora. Ahora en este momento hay un poco más de flexibilidad porque somos solamente dos intervenciones. De todas maneras procuraré no alargarme para no hacerla muy pesada. Una exposición sobre todo sobre las concepciones del tiempo en el análisis histórico, algo diré de los usos. Pero esta tarde en el taller intentaré completar esta exposición con unos textos que ya he entregado para que se los repartan y hablaré algo de los usos de distintas nociones del tiempo en la obra de cinco historiadores. Les daré también unos pequeños resúmenes para que puedan tener frases, fragmentos o algún tipo de material que nos permita el análisis. De forma que organizaremos el taller en torno a textos que ustedes leerán. Les daré tiempo para que lo puedan leer. Tenemos dos horas y media, creo, por la tarde. Y luego los comentaremos, los analizaremos conjuntamente, si les parece. Puesto en el título análisis histórico y no historiográfico porque, como verán, van a salir también no solo historiadores en esta exposición, van a salir sociólogos y también van a salir algo de filosofía, muy poco, y algo también de científicos que han tratado el análisis del tiempo histórico en sus obras o que han problematizado el tiempo histórico, no el tiempo clásico newtoniano que se mide, el tiempo, digamos, uniforme de la física de Newton. Pero, evidentemente, ahí toda exposición tiene que hacer una elección y, en este caso, esa elección se va a realizar como verán en torno a tres formas de concebir el tiempo desde una perspectiva social e histórica. El tiempo es el modo de pensar la duración y ésta, a su vez, un atributo de la existencia. La frase anterior recoge parcialmente la definición que en 1663 proporcionara Spinoza en sus pensamientos metafísicos y sobresale por el amplio acuerdo que hay en torno a ella de entre la enorme cantidad de reflexiones sobre el tiempo que desde la época de la antigua Grecia hasta nuestros días han ido acumulándose en distintos campos del saber. Repitámosla. El tiempo es el modo de pensar la duración y ésta es un atributo de la existencia. Las cosas y los seres vivos que existen duran y el tiempo es el modo de pensarlo. Pero antes he dicho que la frase recoge parcialmente la definición de Spinoza porque la afirmación anterior viene después de una consideración previa del autor con la que otros pensadores no están de acuerdo. Para Spinoza, y cito, el tiempo no es una afección de las cosas sino sólo un modo de pensar. Es decir, únicamente un ser de razón, un producto de la mente humana. Ese únicamente ascribe su manera de concebir el tiempo a una de las dos posturas filosóficas que durante siglos se enfrentaron a la hora de intentar resolver el enigma. Me refiero a aquella que consideraba el tiempo como una simple representación subjetiva y propia de la naturaleza humana. Desde Descartes y sobre todo a partir de Kant, la idea de tiempo como algo subjetivo predominó hasta el siglo XX. El tiempo resultaba así una forma innata de contemplar los sucesos que se basaban en la peculiaridad de la conciencia humana y subyacía como condición de toda experiencia. A lo largo del siglo XX, los descubrimientos científicos, sobre todo en física y en biología, revalorizaron en parte la idea de Newton del tiempo como un hecho objetivo y la modificaron sustancialmente. La teoría de la relatividad de Einstein arrumbó el tiempo absoluto de Newton y puso en su lugar uno relativo, pero en contra de lo que a veces se piensa y se dice, no porque el tiempo fuera visto como un hecho subjetivo, sino porque no existe una forma única de medirlo. La visión newtoniana del tiempo como un fenómeno inalterable, independiente de todo lo que le fuese externo, había dominado hasta entonces en las ciencias naturales. Todavía así concebimos el tiempo en el día a día de nuestras vidas, pero en un universo más vasto, donde las distancias se miden a la velocidad de la luz. Al hacer otro tanto con el tiempo, resulta que su medida depende de la posición y del movimiento de cada observador. No existe un espacio fijo por un lado y un tiempo fijo por otro, sino un espacio-tiempo que es dinámico de manera conjunta, como por otra parte señala Stephen Hawking en su famoso libro Historia del tiempo. En consecuencia, no se trata del tiempo universal, absoluto y rígido de Newton, del tiempo tal como lo entiende el sentido común, el mismo, por cierto, que también hace creer que el sol gira alrededor de la Tierra. Pero para las ciencias de la naturaleza, el tiempo continúa siendo un atributo de la existencia, un hecho objetivo, al contrario, por tanto, de lo que pensaba Spinoza y tantos otros filósofos. Por eso, Paul Davis, profesor en ciencias físicas y autor de numerosas obras de divulgación, entre ellas su libro Sobre el tiempo, nos dice que el mundo real, de ahí afuera, incluye el tiempo, si bien, repitámoslo, un tiempo intrínsecamente plural, relativo y flexible. El tiempo de la física y de la biología toma dos formas. El tiempo cíclico, en el cielo y en la Tierra, el día y la noche, las fases de la luna, las estaciones del año, los ciclos de la actividad solar. En la materia viva, un tiempo cíclico de segundos o de minutos, en los latidos del corazón, en las inspiraciones o expiraciones. De ritmos biológicos circadianos, es decir, de alrededor de un día, en la temperatura del organismo, en el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la concentración de testosterona o de linfocitos en la sangre, de ritmos mensuales, la menstruación, anuales, los anillos en el tronco de los árboles, la producción de las hojas y las flores, o de periodicidades más dilatadas, por ejemplo, el ciclo reproductorio de algunos insectos. Unos ritmos regulares que varían con el tamaño de las especies. Y también tomo otra forma, que es la del tiempo unidireccional, es decir, la flecha del tiempo. Una flecha del tiempo que destruye a la escala corta de la vida de cada uno de los seres vivos y conduce a la muerte, el envejecimiento celular, o por el contrario, la flecha del tiempo que en dirección opuesta a la anterior tiene una faceta creativa, va hacia una mayor complejidad, el desarrollo y la evolución, el despliegue de nuevas formas de vida o del organismo a partir del huevo fecundado. Tres flechas del tiempo, dicen los físicos, al menos, y los biólogos, al menos existen. La flecha del tiempo de la termodinámica, que es la dirección del tiempo en la que el desorden y la entropía aumentan. La psicológica, en la que sentimos que pasa el tiempo y recordamos el pasado, pero no recordamos el futuro. Y la flecha cosmológica, es decir, la dirección del tiempo en la que el universo está expandiéndose y no contrayéndose un universo irreversible con un principio y quizá un final. Este es el modo de concebir el tiempo que vemos en libros de amplia difusión. Hay un montón de libros escritos, por lo general, por profesores de física, algún biólogo también, pero suelen ser profesores de física, como los dos que antes he citado, el de Stephen Hawking, Historia del tiempo, el de Paul Davis, sobre el tiempo, y también el de Ilia Prigogine, El nacimiento del tiempo, el prólogo de Prigogine a este otro, el de Peter Coveney y Roger Hixfeld, La flecha del tiempo, lo veremos en uno de los textos esta tarde, pero de un modo muy breve, o en otros, como el de David Jou, El laberinto del tiempo, Tiempo y memoria en la vida y en el universo. Son unas pequeñas muestras de la cantidad de libros sobre el tiempo, de reflexiones sobre el tiempo, que vienen del ámbito de las ciencias físicas y de la biología, de la química también, y que normalmente los historiadores no conocemos. En tanto que dos extremos irreconciliables, tiempo subjetivo y tiempo objetivo, son nociones contrapuestas que dieron origen a sendas posturas antaño enfrentadas sobre la naturaleza del tiempo. La primera, de tipo idealista, la segunda, positivista, todo ello con comitas. Pero no merece la pena insistir en ese dualismo que pocos consideran útil en nuestros días. Semejante dualismo se relaciona estrechamente con otro que durante el siglo XIX alcanzó su cénit y hoy apenas tiene adeptos. Me refiero a la distinción entre ciencias del espíritu, ciencias humanas, entre ellas la historia, y ciencias de la naturaleza sobre la que más tarde volveremos. Dos fenómenos intelectuales propios del siglo XX contribuyeron, según pienso, decisivamente a superar ese dualismo. Por una parte, el descubrimiento del tiempo en las ciencias de la naturaleza. Por otra, la aparición de la ciencia social. En cuanto al primero, podemos verlo en un libro que da cuenta de ese descubrimiento, bien entendido que no se trata del tiempo medible unido a la duración, que eso venía de muy atrás, sino del concepto histórico del tiempo. Les recomiendo el libro de Stephen Toulmin y Jung Gottevill, El descubrimiento del tiempo. Una manifestación muy clara de cómo han cambiado las cosas en las ciencias de la naturaleza y la filosofía de la ciencia es la postura de Iliapri Guguin y de Isabel Stengers, expuesta en varios de sus libros, a favor de una nueva alianza entre las ciencias del hombre y las ciencias de la naturaleza y en contra de la separación de las dos culturas. En su libro, Entre el tiempo y la eternidad, se preguntan, ¿debemos reconocer que el tiempo separa al hombre de la naturaleza? ¿O bien podemos construir un modelo de inteligencia que se abriría a la idea del tiempo humano como expresión exacerbada de un devenir que compartimos con el universo? Naturalmente, la pregunta es retórica, porque ellos están a favor de la segunda opción. El otro fenómeno intelectual al que me refería es también propio del siglo XX y es el que va a centrar nuestra atención. Se trata de la aparición y el desarrollo de una ciencia social que, como Walter Lepenier ha puesto de relieve en su libro Die drei kulturen, Sociologie zwischen Literatur und Wissenschaft, estableció desde el principio, con sus especificidades nacionales, él estudia Francia, Inglaterra y Alemania, relaciones con las ciencias de la naturaleza y con la literatura y osciló entre el modelo de aquellas, de las ciencias de la naturaleza, y las aproximaciones hermenéuticas de la última, es decir, de la literatura. Norbert Elias, en su libro Sobre el tiempo, precisamente se mueve en la dirección de superar el viejo dualismo. Ambas teorías sobre el tiempo nos dice, la que pone el acento en lo subjetivo y la que lo hace en lo objetivo, sacan a relucir una de las propiedades del enfoque tradicional con vistas al estudio del conocimiento humano. Inventa un individuo, un individuo solitario, que se enfrenta al mundo, comienza a conocer y la preeminencia la tiene bien la naturaleza, la naturaleza del sujeto, o bien la naturaleza, la naturaleza del objeto. Norbert Elias, por el contrario, parte de la idea de que el saber humano en general, y el saber sobre el tiempo en particular, son el resultado de un largo proceso de aprendizaje de la humanidad en el que el individuo se apoya en un conocimiento existente y lo prolonga. Por tanto, aquello a lo que remite el concepto tiempo no es a una reproducción conceptual de un río objetivamente dado, ni a una forma de experiencia humana anterior a toda vivencia concreta, que serían las dos opciones del concepto objetivista o el concepto subjetivista del tiempo. Al operar con el tiempo, dice Norbert Elias, siempre están en juego seres humanos en su entorno, procesos sociales a la vez que físicos. Los acontecimientos en curso son perceptibles, pero la relación entre ellos constituye una elaboración de percepciones que hacemos con ciertos conocimientos y queda expresada en un símbolo social comunicable, el concepto de tiempo, que en una sociedad determinada y con la ayuda de un modo sensible formado por sonidos, puede comunicar de un ser humano a otro la imagen mnemotécnica experimentable, aunque no sea perceptible a los sentidos. Cito a Norbert Elias, el individuo no inventa el concepto de tiempo por sí mismo, sino que aprende desde su infancia tanto el concepto de tiempo, acuérdense de los textos de la obra de Jean Piaget, tanto el concepto de tiempo como la institución social del tiempo que le está unida de modo indisoluble para ir creciendo en una sociedad a la cual pertenecen ese concepto y esa institución. La transformación de la coacción externa de la institución social del tiempo en una pauta de autocoacción que abarca toda la existencia del individuo es para Norbert Elias un ejemplo de la manera en que un proceso de civilización contribuye a modelar una actitud social que forma parte integrante de la personalidad del individuo. Saben ustedes que el proceso de civilización es el centro del estudio principal de la obra de Norbert Elias. La transformación civilizadora de la coacción externa de la institución social del tiempo en una especie de conciencia individual del tiempo explica, dice Norbert Elias, la opinión de que se trata de una propiedad innata de la conciencia por la que todo individuo experimenta cualquier suceso en la corriente del tiempo. De esa forma, una propiedad de la actitud social se presenta en la reflexión como algo peculiar de la naturaleza humana. De ahí la fuerza de convicción del subjetivismo, del subjetivismo filosófico, de esa idea del tiempo como un elemento subjetivo. Si el tiempo, como piensa Norbert Elias, es sobre todo, y podemos añadir, pero no exclusivamente, un medio elaborado por los hombres para orientarse. No una idea que emerge de la nada en la cabeza del individuo, sino que remite a una institución social diversa en función del grado de desarrollo de las sociedades, que obliga al individuo al ir creciendo a aprender las señales de tiempo habituales en su sociedad y a orientar según ella su conducta, entonces, la manera de acercarse al problema del tiempo propiamente humano ha de ser social y, asimismo, histórica. Con solo consultar una pequeña parte de la bibliografía sobre la noción de tiempo, veremos que no existe una única manera de hacerlo. Sobre el tiempo social e histórico, o por decirlo de un modo acorde con el título de mi intervención, sobre las concepciones y los usos del tiempo en el análisis histórico, en la doble acepción del modo de pensar de los sociólogos y de los historiadores en la segunda mitad del siglo XX y de lo que la investigación histórica llevada a cabo en las últimas décadas nos dice acerca del tiempo social e histórico, sobre todo ello, hay una gran variedad de puntos de vista. Me limitaré a moverme en torno a tres de ellos en un orden que no será cronológico por lo que atañe a las fechas de publicación de sus obras, sino con el fin de destacar algunos aspectos de las concepciones y de los usos del tiempo a lo largo de la historia. Las nociones de tiempo social e histórico a que voy a hacer referencia a continuación proceden de las obras de Norbert Elias, voy a continuar con él, de Reynard Koselec y de los fundadores de la llamada Escuela de Anales, Lucien Feb, Marc Bloch y Fernand Brodel. Se formularon a lo largo del siglo XX, sobre todo en su segunda mitad, y han tenido una gran repercusión en la investigación histórica desde entonces hasta nuestros días. Nos van a permitir trazar un esbozo de trayectoria plurisecular de los modos de pensar y hacer uso de la noción de tiempo en diferentes contextos sociales. Vamos, por tanto, con Norbert Elias. El punto de vista de Norbert Elias, que ya ha comenzado a exponer hace un momento, puede resumirse de la siguiente manera. Los seres humanos tenemos una facultad específica, la de sintetizar, que se activa y estructura a través de la experiencia y nos permite orientarnos en el mundo. Somos capaces de recordar lo sucedido con anterioridad y de situarlo en un cuadro único, juntamente con lo que pasó después y con lo que está sucediendo ahora. Somos capaces, por tanto, de elaborar un cuadro mental en el cual varios elementos sucesivos se encuentran juntos, aunque no se dieron simultáneamente. A diferencia de otros seres vivos, los hombres se orientan cada vez menos por reacciones instintivas y más por percepciones y conceptos marcados por el aprendizaje. Por experiencias previas, no solo de individuos, sino de una larga cadena de generaciones humanas que amplían y mejoran los medios humanos de orientación a lo largo de los siglos. Lo que hoy en día se concibe y experimenta como tiempo es precisamente uno de esos medios de orientación. Cito a Norbert Elias. La palabra tiempo es el símbolo de la relación que un grupo humano, esto es, un grupo de seres vivos con la facultad biológica de acordarse y sintetizar, establece entre dos o más procesos de entre los cuales toman uno como cuadro de referencias o medida de los demás. Las formas de vivencia del tiempo no se pueden investigar como un aspecto aislado de las actitudes sociales de los hombres. Esa es una idea fundamental. Es decir, el tiempo no se puede tratar sin investigar estos marcos sociales, por decirlo ahora con un lenguaje que no es de Norbert Elias, sino de Movisalbachs, de la noción de tiempo. El grado en que los grupos humanos determinan temporalmente los sucesos, esto es, los experimentan en la dimensión del tiempo, depende por completo del grado en que en la práctica social se enfrentan con problemas que exigen una determinación del tiempo y del grado en que una organización y un saber social los capacita para utilizar una serie de transformaciones como marco de referencia y medida de otras. Los seres humanos, esta es la segunda idea importante, no siempre han experimentado los conjuntos de acontecimientos a través del símbolo y el concepto del tiempo de la misma manera. La experiencia humana de lo que ahora se llama tiempo ha cambiado. Ha cambiado en el pasado, sigue cambiando en el presente y puede ser explicada. Por todo ello, el tiempo no encaja en el esquema conceptual que lo divide en tiempo físico y tiempo social. No puede clasificarse como natural o social, objetivo o subjetivo, pues es ambas cosas a la vez. La investigación de Norbert Elias pretende bosquejar algunos aspectos de la estructura y dirección de las transformaciones que a lo largo de la historia se han dado en la experiencia humana y en el concepto de lo que llamamos tiempo. Así, en un pasado muy remoto, y seguramente lo que dice Norbert Elias ahora sería algo discutible por los antropólogos, supongo, sería una cuestión a tratar, pero es lo que dice Norbert Elias, en un pasado muy remoto hay estadios en los que los hombres no tenían aún la capacidad de relacionar los múltiples y complejos movimientos de los astros para hacerse un esquema unitario relativamente bien integrado. Hay aquí como una especie de relación entre la filogénesis y la ontogénesis. Vivían una gran cantidad de hechos singulares sin establecer un nexo claro y no disponían de una norma firme para determinar el tiempo de los hechos, tiempos muy remotos, en esas llamadas sociedades primitivas. La determinación del tiempo era pasiva, temporizaban, que es una palabra que utiliza Norbert Elias diciendo, bueno, ya sé que es incorrecta, pero indica muy bien lo que quiero decir, temporizaban las actividades según los instintos, comían cuando tenían hambre, se echaban a dormir cuando tenían sueño, es decir, un poco como los niños de ahora. Al empezar a producir sus alimentos, segundo momento importante, la revolución de la agricultura, se hizo igualmente activa la determinación del tiempo y el control social y personal que lo acompaña. La agricultura exige una precisión y un pronóstico del tiempo. El tiempo cumple funciones sociales, coordinadoras e integradoras, y en los estadios más primitivos estas funciones, dicen Norbert Elias, solían ejercerlas los sacerdotes o los reyes. Los sacerdotes fueron los primeros especialistas en la determinación activa del tiempo. En una fase posterior, tercer momento, tercera etapa, cuando surgieron sociedades con Estado de Estado más grandes y complejas, sociedades de Estado más grandes y complejas, los sacerdotes solían compartir la función social de establecer el tiempo de importantes actividades sociales con autoridades seculares del Estado en una relación a menudo conflictiva. Cuando la lucha por la hegemonía entre sacerdotes y reyes se decidió a favor de estos últimos, el Estado se adjudicó en exclusiva el establecimiento del tiempo y del dinero, el acuñar dinero. La necesidad de un cálculo ordenado y unitario del tiempo varió con el crecimiento y el ocaso de los Estados la amplitud y el grado de integración de sus pueblos y territorios y la extensión y diferenciación de sus relaciones comerciales e industriales que exigían medidas unitaras adecuadas a la complejidad y multiplicidad de los casos que debían regular. De ese modo, y esto es lo más interesante de todo lo anterior, independientemente de las etapas que fijan Norberlias, que pueden evidentemente también discutirse, de ese modo fue creándose y desarrollándose un retículo más o menos bien integrado de reguladores temporales como relojes y calendarios o los siglos y las escalas temporales de la era. Todo lo cual permitió la experiencia e hizo posible el concepto del tiempo como un flujo uniforme y siempre igual. Pasará a la historiografía durante mucho tiempo esta manera de concebir el tiempo y también la historiografía utilizará esos modos de regular y de medir el tiempo para fechar, para datar los hechos históricos. Sin lo primero, dice Norberlias, no se entiende lo segundo porque los progresos del conocimiento influyen en los conceptos de tiempo. Veíamos al principio de la exposición de las ideas de Norberlias sobre el tiempo que para él esta es una manifestación de la facultad humana de síntesis con el fin de organizar una experiencia, de orientarse, de tener una visión de conjunto y relacionar lo que en una serie continua de hecho sucede más temprano o más tarde, antes o después. Recuerden eso porque ahora va a añadir algo muy interesante para lo cual, decía Norberlias, para eso la memoria desempeña un papel fundamental. Semejante capacidad de sintetizar o como también nos dice en su libro sobre el tiempo Norberlias y cito de imaginar como presente algo que en realidad no lo está y relacionarlo con lo que en verdad sucede aquí y ahora da origen a un concepto de tiempo que representa un nexo instrumental nada sencillo de sucesos que grupos humanos más o menos organizados establecen para ciertos fines entre y dentro de continuos en devenir observables. Y ahora viene el segundo concepto de tiempo. Cuando esos grupos humanos se incluyen a sí mismos como el continuum que constituyen, el nexo de lo sucesivo, el flujo continuo de los acontecimientos que transcurren con el tiempo deja paso a otro tipo de conceptos temporales, el pasado, el presente y el futuro, que incluyen en su significado a los hombres sintetizadores que ven ante sí el acontecimiento y su estructura temporal. Es decir, aquí ya están los hombres incluidos en el concepto de tiempo. Cito a Norberlias porque la frase, bueno, creo que es muy indicativa. El futuro de hoy es el presente de mañana y el presente de hoy es el pasado del mañana. Pasado, presente y futuro indican el tipo conceptual que se requiere para representar este género de relaciones. Como símbolos de unidades temporales vividas, estas tres expresiones no solo representan una secuencia como lo hacen año o causa y efecto, sino también la presencia simultánea de las tres unidades temporales en la vivencia humana, presencia simultánea de las tres unidades temporales en la vivencia humana. Presencia simultánea de esas tres unidades temporales, presencia simultánea, insisto, en la vivencia humana. Se diría, añade Koselec, que pasado, presente y futuro, aunque son tres palabras distintas, constituyen un concepto único. Por lo tanto, no es que hay tres conceptos, es que hay un solo concepto. Así pues, los hombres trabajan con diversos tipos de conceptos temporales en la práctica de las sociedades humanas. Uno, son conceptos que indican secuencias de transformación meramente conocidas, como antes y después, y representan, por tanto, una vinculación de posiciones diversas dentro de una secuencia que es la misma para todas las personas. De ahí, ese carácter objetivo de esa secuencia, no por otra razón, sino porque muchas personas ven lo mismo. Eso es objetivo. A esos conceptos, a ese tipo de conceptos temporales, Norbert Elias, no sé si de manera afortunada, le llama referidos a la estructura, conceptos temporales referidos a la estructura. Otros, por el contrario, introducen en la formación conceptual la vivencia humana de esa secuencia, la vivencia que tienen los seres humanos, y esos conceptos se modifican cuando cambian los grupos o personas de referencia. La vivencia de los procesos sociales constituye una parte integrante del mismo proceso, lo que no sucede en el plano físico del universo, y por ese motivo, Norbert Elias los denomina conceptos temporales referidos a la experiencia. Por esa razón, y cito a Norbert Elias, la frontera entre pasado presente y futuro cambia constantemente, puesto que los hombres que viven los eventos como pasados, presentes o futuros se transforman socialmente. Cambian en lo personal entre la cuna y la tumba, y hay una razón biológica, por tanto, de esa transformación. Pero cambian también como sociedades con el ir y venir de generaciones y de otras muchas maneras. Solo en la vivencia humana se dan las importantes líneas divisorias entre lo que es hoy, ayer y mañana. El estudio del tiempo desde la sociología de la evolución de las sociedades humanas, como alternativa al método histórico tradicional entendido al modo del historicismo alemán, es lo que Norbert Elias propone al final del libro que estamos tratando. La primera edición de este libro en alemán es de 1984. De manera independiente y con distintos enfoques, otros autores han publicado obras en un sentido parecido. Así, el libro de GW Withrow, El tiempo en la historia, se centra en un modo social e histórico en las relaciones entre el desarrollo de los métodos para medir el tiempo y los cambios en la percepción del tiempo y su significado en la antigüedad, la Edad Media y el mundo moderno. Giovanni Gasparini, en varios de sus trabajos, El tiempo y el laboro, Tempo, Cultura y Societad, las dimensiones sociales del tiempo, ha enriquecido la problemática del tiempo considerado en su dimensión social y así ha tratado, por ejemplo, temas como el tiempo de la naturaleza y el tiempo social, el tiempo del trabajo y el tiempo de la escuela, el tiempo como institución cultural, el tiempo y la cultura occidental, la organización social del tiempo en la sociedad contemporánea, la relación del tiempo con el espacio, el territorio y la ciudad, etcétera, etcétera. Algunos de los textos compilados por Ramón Ramos Torre en el volumen Tiempo y Sociedad son útiles para el estudio del tiempo social y dan cuenta del amplio abanico de aproximaciones a ese objeto de investigación desde la sociología. Bueno, esta es la primera de las concepciones, veamos la segunda. ¿Les parece muy abstracto lo que estoy diciendo o lo van captando bien? Norbert Elias no es muy citado y sin embargo me parece que es un autor muy interesante, por eso he intentado, el que viene a continuación es más conocido, pero que sea más conocido no quiere decir que sea entendido porque es difícil, porque el mayor avance lo que atañe al conocimiento de lo que Norbert Elias llamó a principios de los años 80 conceptos temporales referidos a la experiencia, hay claramente una sintonía en este sentido y sin embargo van en paralelo porque ni Norbert Elias cita a Koselec ni Koselec que yo sepa cita a Norbert Elias, el mayor avance en lo que atañe a esos conceptos referidos a la experiencia según la terminología de Norbert Elias no lleva el nombre de Norbert Elias sino que tiene otro nombre propio, es Reynard Koselec y se hizo como les decía en paralelo a la obra del autor del proceso de civilización y de teoría del signo que es Norbert Elias. Koselec en su libro Futuro pasado para una semántica de los tiempos históricos deja claro, es un libro de 1979 en su edición en alemán, deja claro, la primera edición en alemán, deja claro desde el principio que su interés se centra no en la cronología que es una condición de la ciencia histórica sino en el tiempo propio de la historia o mejor en los distintos tiempos de la historia lo que él denomina el tiempo histórico por lo tanto el tiempo histórico son tiempos distintos. El tiempo histórico remite a una relación distinta de la que establece el tiempo de la biología dice Koselec que es de una variabilidad limitada y de una homogeneidad universal un tiempo único y natural válido para todos los seres humanos de nuestro planeta al menos de nuestro planeta no sé si ustedes han visto la película Arribal ¿lo han visto? Bueno pues tenganla en cuenta porque es una y además podemos incluso la llegada es una película de ciencia ficción interesante luego podemos hablar si quieren medido culturalmente de distintos modos ese tiempo digamos universal único natural pero siempre remitiéndose a un tiempo común el de nuestro sistema planetario calculado físico astronómicamente los presupuestos naturales de la división del tiempo son los que salen a relucir en el trabajo de los historiadores cuando se preocupan por la datación exacta y correcta con vistas a poner orden y narrar los acontecimientos sin embargo el tiempo histórico va mucho más allá de la cronología dice Koselec para entrar en el terreno de la determinación del contenido de aquello lo histórico que califica el sustantivo tiempo es tiempo pero es tiempo histórico cuando entramos en la determinación del contenido de lo histórico nos dice Koselec lo primero que hemos de poner en duda es la singularidad de un tiempo único de un único tiempo histórico a diferencia del tiempo natural mensurable pues el tiempo histórico está vinculado a unidades políticas y sociales de acción el tiempo histórico está vinculado a hombres concretos que actúan y sufren a unas instituciones y a unas organizaciones no puede hablar no puede hablarse de un tiempo histórico sino de muchos tiempos superpuestos unos a otros lo que significa añade Koselec que hemos de tomar como punto de partida la idea de Herder de tiempos en plural y no la de Kant de un tiempo universal una interpretación de los contextos socioculturales nos lleva mucho más allá de la determinación natural del tiempo elaborada física o astronómicamente la determinación temporal en este caso en la que es la determinación supuestamente natural no sé si esta sería una calificación que Norbert Elias compartiría está condicionada desde la naturaleza y puede ser por tanto reducida a medidas y unidades de tiempo procedentes de la naturaleza concebidas como decíamos antes físico-matemáticamente pero también aquí aunque luego eso no lo trata casi nada Kosele pero también aquí en esa determinación supuestamente natural del tiempo hay unas dimensiones específicamente históricas que remiten a los anteriores contextos de relación en relación con elementos tales como bueno y aquí viene una serie de condicionantes socio-históricos de la determinación natural del tiempo la coacción política en la toma de decisiones bajo la presión de los plazos la repercusión de la velocidad de los medios de comunicación e información en la economía o en las acciones militares la perdurabilidad o variabilidad de las formas de comportamiento social en el conjunto de las exigencias políticas etcétera etcétera y las interacciones de todo esto el estudio de Coselle como él mismo se encarga de aclarar en la introducción no entra más que ocasionalmente en estas cuestiones de determinación socio-histórica socio-cultural de la determinación natural del tiempo porque su propósito es otro las deja fuera se concentra y cito a Coselle porque este es el centro de su investigación que ha ido desarrollándose en muy diferentes textos pero que generalmente gira sobre todo ello aunque en cada uno de esos textos hay cosas distintas lo que hace especialmente compleja hacer una síntesis de la postura de Coselle porque es como si fuera yendo y viniendo pues bien se concentra su investigación y cito textualmente en textos en los que se discute abierta o implícitamente experiencias respecto al tiempo textos en los que se discute explícita o implícitamente experiencias respecto al tiempo en los que la relación entre el pasado y el futuro está tematizada explícita o implícitamente su método y eso también es muy importante destacarlo su método de análisis histórico para estudiar esa clase de tiempo lo que él llama el tiempo histórico el tiempo formado por los distintos tiempos de la historia se fundamenta en lo siguiente un acopio de textos en los que toman la palabra numerosos testigos desde la antigüedad hasta nuestros días aunque es verdad que se concentra en un periodo como veremos más reducido políticos filósofos teólogos poetas escritos desconocidos refranes enciclopedias sueños los mismos historiadores y dice él y no precisamente en último lugar todos esos textos son responsables de cómo se elaboran experiencias del pasado en una situación concreta y cómo se discuten expectativas esperanzas o propósitos de cara al futuro la hipótesis de Koselec hemos visto el material las fuentes hemos visto el método la hipótesis de Koselec es la siguiente en la determinación de la diferencia entre el pasado y el futuro o dicho antropológicamente entre experiencia y expectativa se puede concebir algo así como el tiempo histórico esta es su hipótesis en la determinación de la diferencia entre el pasado lo que llamamos experiencia y el futuro lo que llamamos expectativa luego añadirá espacio de experiencias horizonte de expectativa lo veremos enseguida se puede concebir algo así como el tiempo histórico un vistazo muy rápido al conjunto de la obra de Koselec que ha sido recopilada en distintos textos además de futuro pasado por ejemplo en francés hay un libro que se llama L'Experience de l'Histoire en castellano hay textos de Koselec que muchos de ellos es una recopilación está historia historia en minúscula historia en mayúscula que es un texto que tiene digamos autonomía propia pero están los estratos del tiempo estudios sobre la historia o muy recientemente una recopilación muy interesante historias de conceptos estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político y social en el conjunto de la obra Koselec nos muestra el terreno epistemológico en que se mueve su historia conceptual por lo tanto vamos a entrar ahora en la cuestión de la epistemología de Koselec hemos visto el método las fuentes la hipótesis y es muy interesante dejarlo bien claro ese terreno epistemológico en el que se mueve su historia conceptual y en particular su análisis del lenguaje en tanto el lenguaje en tanto que indicador de los distintos modos de concebir el tiempo histórico el lenguaje es un indicador de los distintos modos de concebir el tiempo histórico y por tanto no se debe de confundir con el concepto de los conceptos de tiempo histórico aunque esté estrechamente relacionado la epistemología de Koselec es la siguiente ni se trata de un enfoque materialista el ser determina la conciencia al modo de Marx que hace del lenguaje un epifenómeno de la llamada realidad ni tampoco de un enfoque de carácter idealista que iría justo en dirección contraria la conciencia determina el ser para Koselec es importante interesarse tanto por las experiencias y estados de cosas que se plasman en un concepto como por cómo se comprenden estas experiencias y estados de cosas es decir es preciso para él vincular la historia del lenguaje y la historia factual analizar las convergencias desplazamientos y discrepancias en la relación entre el concepto y el estado de cosas que surgen en el devenir histórico el enfoque de tipo materialista dice Koselec es válido es válido por cuanto un análisis científico sociológico de un texto puede decirnos más de lo que el texto dice por sí mismo pero también es válido el enfoque idealista que lee del mismo modo los textos y permite siguiendo a Hayden White plasmar toda la historia en sus descripciones historiográficas el lenguaje así ya no es un instrumento sino un factor activo el único que decide sobre la realidad de una historia y con ello la historia se plasma completamente en su forma lingüística pero una historiografía socioeconómica cita Koselec y otra basada en el análisis crítico de textos no tienen por qué excluirse necesariamente sino estimularse recíprocamente por eso Koselec presenta su historia de los conceptos en estrecha relación con la historia social estrecha relación no es una historia social de los conceptos en estrecha relación con la historia social sin confundirla con ella por cuanto una y otra nos dice poseen distintas velocidades de transformación y se basan en estructuras de repetición diferentes ambas se necesitan la terminología científica de la acción social depende de la historia de los conceptos y la historia conceptual debe remitirse a los resultados de la historia social para dar relieve al hecho de que existen diferencias entre una realidad pasada y sus testimonios lingüísticos toda vida humana según Koselec está constituida por experiencias nuevas o repetitivas para poder tener o acumular experiencias e incorporarlas a nuestras vidas necesitan conceptos no hay experiencias sin conceptos ni conceptos sin experiencias y esto es aplicable a las personas a las culturas a las lenguas y a las épocas las experiencias se integran en los conceptos lingüísticamente ningún campo de objetos puede concebirse y experimentarse sin la aportación semántica del lenguaje el lenguaje registra pasivamente lo que viene del mundo exterior y al mismo tiempo hace suyo activamente ese mundo exterior para que lo extralingüístico pueda conocerse entenderse debe plasmarse en un concepto si no no se conoce las palabras llegan a tener multitud de significados que deben ajustarse a una realidad modificable sin que un estado de cosas consiga plasmarse de una vez por todas en un mismo concepto los acontecimientos siempre se diferencian unos de otros pero sus condiciones previas y sus estructuras se repiten de forma más o menos continuas es decir hay una repetición que permite establecer las condiciones previas de los acontecimientos solo sobre un trasfondo de condiciones repetitivas es posible registrar y captar las modificaciones y dice la longue durée de Brodel no debe entenderse como un constante transcurso lineal de acontecimientos iguales sino como la repetición continuada de condiciones similares en acontecimientos distintos sobre ello eso porque esta tarde intentaré también utilizarlo para ver algunos textos la repetición continuada de condiciones similares en acontecimientos distintos no es una repetición de acontecimientos iguales es la repetición de condiciones similares en acontecimientos distintos que hace posible la comprensión de esa diferencia de que esos acontecimientos son distintos esto es aplicable dice Kosele tanto a la dimensión histórico conceptual de la historia como a la historia factual las distintas velocidades de transformación las aceleraciones y las ralentizaciones con distintos tiempos pueden provocar fricciones e incluso fracturas entre los estratos temporales de los acontecimientos concretos por un lado y las estructuras repetitivas por otros el significado de las palabras y su uso no tienen una relación unívoca con lo que llamamos realidad ambos conceptos y realidades poseen su propia historia o dicho de otra manera tienen su propio tiempo histórico y aunque uno remita al otro se modifican de forma diferente cambian a velocidades distintas y unas veces va por delante la conceptualización y otras la realidad en diferentes partes de su obra Kosele proporciona ejemplos de diversas épocas para mostrar dos cosas en primer lugar que los conceptos fundamentales lo que él llama conceptos insustituibles y por eso mismo polémicos para dar sentido a la existencia tienen una estructura porque los conceptos tienen una estructura temporal interna que contiene elementos de significados pasados en estratos situados a diferente profundidad y expectativas de futuro de distinta importancia esto es muy difícil de entender hay que quedarse un poco en la intuición de lo que dice Kosele pero es una idea interesante en segundo lugar que esos conceptos generan un potencial de movimiento y de modificación temporal con independencia de su contenido de realidad y pueden o no hacerse realidad en el transcurso de las luchas políticas por tanto los conceptos crean realidad pueden producir realidad en cuanto a la estructura de ese tiempo histórico resulta de la coordinación de experiencia y expectativa que son para Kosele dos conceptos aquí hay evidentemente una dificultad porque hay un único concepto son dos conceptos entrecruzados internamente sin que pueda darse el uno sin el otro lo cual viene un poco a coincidir con Norber Elias una estructura temporal que varía en función de cómo se modifica la aludida coordinación en el transcurso de la historia según Kosele que cito la experiencia es un pasado presente cuyos acontecimientos han sido incorporados y pueden ser recordados por tanto experiencia es repito un pasado presente cuyos acontecimientos han sido incorporados y pueden ser recordados y en la experiencia de cada uno siempre hay experiencia ajena transmitida por generaciones o instituciones esto yo creo que es lo más nuevo porque como veremos la forma de entender experiencia y expectativas parece bastante a la definición en San Agustín de lo que es los tres tiempos bastante pero lo interesante es ver que esa experiencia no es solo propia sino ajena y se transmite por generaciones e instituciones ahí está el componente social e histórico algo parecido dice Kosele que puede decirse de la expectativa perdón que sin embargo se diferencia de la experiencia en lo siguiente la experiencia del pasado es espacial porque está reunida y forma una totalidad en la que se encuentran presentes de manera simultánea muchos estratos de tiempos anteriores sin dar referencia de su antes ni de su después bueno algo parecido he dicho que pasa con la expectativa pero vuelvo a insistir en la experiencia del pasado que es espacial porque dice Koselec está reunida y forma una totalidad en la que se encuentran muchos presentes luego veremos la diferencia con la expectativa muchos presentes se encuentran de manera simultánea muchos estratos de tiempos anteriores la experiencia del pasado salta cronológicamente por encima de los tiempos y a ella en consecuencia le va muy bien la metáfora del espacio por eso Koselec habla de espacio de experiencias por el contrario y aquí viene la diferencia con la expectativa horizonte de expectativa no espacio de experiencias indica aquella línea tras la cual se abre en el futuro un nuevo espacio de experiencias aunque todavía no se pueda contemplar es decir no existe a diferencia de la existencia de lo que es la experiencia la experiencia y la expectativa se pueden experimentar en la conciencia y ello se hace de un modo conjunto y se modifica con el tiempo uno experimenta el futuro pero la primera la experiencia del pasado se refiere a acontecimientos que han sucedido en el pasado y que han dejado una huella empírica por tanto es observable está saturada de realidad mientras la expectativa la experiencia de la expectativa remite a circunstancias situaciones o consecuencias de las acciones que no son contenido de la experiencia el futuro considerado en sí mismo no puede observarse en el caso de la época moderna o de la modernidad debido al diferente ritmo Koselec habla de época moderna y de modernidad en sus textos no diferencia debido al diferente ritmo de transformación de los conceptos y del estado de cosas este último es decir el estado de cosas se va modificando de un modo cada vez más acelerado las expectativas se alejan cada vez más de las experiencias ello trajo una época de transición que va a ser uno de los el centro principal de sus análisis entre 1750 perdón y 1850 ven aquí y que Koselec de acuerdo también con una de sus obras primeras habla de un periodo que cubre la ilustración la revolución francesa o las revoluciones y la revolución industrial las revoluciones políticas y la revolución industrial el inicio en esa época de transición en lo que él llama Satellzeit que efectivamente se puede traducir como tiempo entre medio tiempo entre dos en la que surgieron nuevos conceptos y uno de ellos en especial el moderno concepto de historia en esa época de transición centra su interés y sus análisis Koselec y sobre todo en el nuevo concepto de historia en el moderno concepto de historia que surge en esa época de transición la formación del mismo concepto de historia fue el resultado de dos dilatados procesos que terminaron convergiendo para dar cuenta de un nuevo modo de coordinar el espacio de experiencias con el horizonte de expectativas que antes no existía por un lado el colectivo singular la historia esto es quizá lo más conocido de Koselec se condensó en un concepto que reunía todas las historias concretas del pasado y las posibles del futuro y sustituyó a los agentes particulares por uno solo y general la historia que de esa manera resultaba ser sujeto de sí misma y actúa por sí misma por otro la historia así concebida se convirtió en su propio objeto al unirse en un mismo concepto la historia de los sucesos y el modo de investigarla y de narrarla Die Geschichte y ese es el contenido que tiene la palabra en alemán dejó de ser ahora una forma plural de nombrar la suma de las historias individuales como había ocurrido antes las historias espejo de virtudes y vicios depósito de ejemplos en sí mismos significativos con el fin de instruir a los hombres en el plan sobrenatural y divino o en el cálculo político todo eso quedó atrás fue perdiendo fuerza y vigencia el antiguo topos de la historia magistra que antaño había cobrado sentido en el contexto tradicional de una visión estática del tiempo histórico del carácter fijo y constante de lo humano de la naturaleza individual y social del hombre sometida a un curso regular de repeticiones el ciclo de las formas de gobierno el movimiento cíclico de las revoluciones con progresos siempre parciales en cualquier caso subsumidos en una idea de decadencia de dimensiones humanas y cósmicas y tomó el relevo ahora Die Geschichte la historia en singular un concepto que se distinguía de la antigua historia general en que no había que remontarse a Dios sino que la propia historia despejaba un tiempo propio una historia con su propia cronología y con su propia pretensión de verdad que en el mundo de la conceptualización habría un nuevo espacio de experiencia que marcaría el tiempo a venir dice Coselle que en aquellos decenios de simplificaciones y singularizaciones las libertades se convierten en la libertad las revoluciones en la revolución los progresos se relacionan con el progreso social en general la historia subordinó a las demás historias y se convirtió no solo en un nuevo concepto de realidad también en un nuevo concepto de reflexión por ello en paralelo a la formación del moderno concepto de historia que dio a su vez origen al concepto de progreso dispuesto a llevar la diferencia entre experiencia y expectativa a un concepto único surgió la moderna filosofía de la historia y más tarde la ciencia histórica esta última con el fin de poner barreras metodológicas que evitaran juicios precipitados una de las cuales fue precisamente la distinción histórico-conceptual entre lenguaje e historia bien voy terminando con Coselle porque me queda bastante no sé cómo voy de tiempo pero bastante tranquilo porque como tenemos algo más de lo que había pensado salvo que me digan lo contrario yo continúo como recientemente ha escrito Sabina Lóriga ya les decía que iba a estar presente en el prólogo a una nueva edición en Francia de Le Futur Passé la influencia de la Begriff Geschichte de Coselle que resulta muy manifiesta en la hermenéutica de la conciencia histórica de Paul Ricoeur en la noción de régimen de historicidad de François Artaug en la que entraremos esta tarde con algún texto sobre ello en la noción pero que no voy a tratar mucho porque Patrick García va a hablar sobre el tiempo presente me parece en la crítica de la modernidad tardía de Hartmut Rosa que ha tenido bastante influencia tanto en el medio digamos cultural alemán como por ejemplo en América y en Canadá muy especialmente y en la reflexión sobre la memoria cultural de Aleida Asman asimismo guarda semejanzas con el planteamiento de Anna Arendt no solo en su libro sobre la revolución sino también en algunos de los trabajos que han quedado recogidos en un libro que está publicado en castellano y que también les recomiendo que se llama De la historia a la acción en especial dos trabajos de Anna Arendt historia e inmortalidad y la brecha entre el pasado y el futuro la banalización de sus proposiciones a que también hace referencia se viene a Lóriga o más bien yo lo diría de otra forma la falta de entendimiento de las mismas ha llevado muchas veces a confundir la historia de los conceptos con una historia de palabras de relieve social y político en determinados periodos que por muy interesante que resulte queda lejos en mi opinión de las intenciones y de los presupuestos teóricos y metodológicos de Koselec con todo hay en sus planteamientos no pocos aspectos susceptibles de crítica aunque no siempre esta es mi opinión se haya dirigido al núcleo duro que creo que no es el problema de la periodización del cambio conceptual ni el de proponer una alternativa a la contraposición entre sincronía y diacronía ni en el haber utilizado la metáfora de los diferentes estratos del tiempo según pienso lo menos satisfactorio de la propuesta de Koselec es la separación que establece entre historia de los conceptos e historia social y los puentes demasiado frágiles que crea para salvar la distancia e incorporar los resultados de la misma a la historia de esta última de la historia social a la historia de los conceptos creo que ese es el punto diríamos para mí que me deja más insatisfecho de la propuesta de Koselec y vamos al último al último aspecto hemos visto que a partir de la premisa de que los conceptos y los estados de cosas tienen su propio tiempo histórico y cambian a distintas velocidades Koselec lleva a cabo un análisis de textos de distinta índole que hacen referencia a experiencias respecto al tiempo y tienen como tema la relación entre el pasado y el futuro es decir lo que él llama el tiempo histórico dicho análisis se centra en un periodo la Satellzeit de 1750 a 1850 y en la formación durante el mismo del concepto moderno de tiempo resultado de una fusión simplificadora y singularizadora en paralelo al surgimiento de la filosofía de la historia que enlaza sin solución de continuidad con la aparición de la ciencia histórica esto es importante por lo de no hay ruptura hay una continuidad clara desde otra perspectiva Hannah Arendt en su artículo Historia e Inmortalidad también pone en relación el surgimiento de las humanidades en el siglo XIX con la idea característica de toda la conciencia histórica moderna y desarrollada filosóficamente por Hegel de que la verdad reside y se revela en el proceso temporal una idea que podemos relacionar desde luego con el nuevo concepto de tiempo histórico y de historia el moderno concepto de historia estudiados por Koselik François Chatellet en el tiempo de la historia y la evolución de la función historiadora considera decisivo para la génesis de la concepción actual de la ciencia histórica una ciencia histórica que hace del pasado el objeto de un saber objetivo el trastorno que en los comienzos él pone sobre todo el acento en los comienzos del siglo XIX después de la revolución francesa hizo aparecer lo que él llama cito la temporalidad histórica como el medium único en el seno del cual se dan y se desarrollan toda realidad y la existencia humana en particular y cita textos de principios del siglo XIX de Hegel de Goethe de Niebuhr de Ranke que fijan ese digamos trastorno y esa temporalidad histórica en el tiempo de la historia dice Chatellet se suceden irreversiblemente hechos reales en ese tiempo de la historia de esa historia se suceden irreversiblemente hechos reales o se producen cambios igualmente reales y el carácter de lo que acontece el acontecimiento se define cito como lugar de la sucesión dominio de la irreversibilidad y esfera de la diferencia de esa manera la historia y las demás ciencias que estudian al ser humano se separan de las ciencias de la naturaleza y surge así un nuevo dualismo pero ahora típicamente moderno es decir de carácter epistemológico y metodológico por decirlo de la manera de Dilltey que es uno de los filósofos que mejor ha comprendido esta diferencia a diferencia de la ciencia de la naturaleza que se fundamenta en la experiencia externa la ciencia del espíritu proviene de la observación directa sobre uno mismo sobre otros individuos o sobre las relaciones entre los seres humanos en este caso la relación del hombre con el mundo humano es una relación inmediata desde lo interno no una relación con elementos extraños y tal experiencia o erlebnis como la llama Dilltey constituye el núcleo generador de la ciencia del espíritu el mundo humano según Dilltey aparece caracterizado por la historicidad de los fenómenos que lo constituyen los hombres no viven aislados sino en la sociedad y no fuera del tiempo sino en el curso del tiempo motivo por el cual toda situación social debe ser entendida como una situación histórica semejante contraposición entre dos tipos de ciencias que bien del Ban llamó ciencias ideográficas y ciencias nomotéticas las primeras narrando los acontecimientos históricos humanos singulares irrepetibles en un tiempo unidireccional evolutivo mientras las segundas en busca de leyes generales como las de la física para las que el tiempo era algo fijo invariable cuantitativo y medible fue perdiendo fuerza a lo largo del siglo XX como señala Giuliano Toraldo di Francia en un pequeño y sustancioso libro publicado en 1994 Tempo Cambiamento Invarianza atrás quedó la contraposición entre una ciencia humana que se encargaba de describir el curso diacrónico de la humanidad y unas ciencias naturales que establecían la estructura sincrónica de una naturaleza sustancialmente invariable hasta entonces las ciencias de la naturaleza desde su transformación moderna en ciencias de carácter empírico y con la adopción del método experimental sólo habían tomado en cuenta la medida del tiempo y para ello inventaron y desarrollaron diversos instrumentos de medición ya hemos hablado de todo eso pero ahora también hemos hablado antes adquirió en ellas otro carácter desde el descubrimiento de la ley de la entropía y de la flecha del tiempo por otra parte desde 1880 hasta la primera guerra mundial las innovaciones tecnológicas tuvieron un impacto enorme un impacto profundo sobre el pensamiento y la cultura como ha puesto de relieve Stephen Kahn en su libro La cultura del tiempo y del espacio es un libro en el que él ha hecho un análisis muy interesante de experiencias culturales artísticas y literarias que las toma muy en consideración dice él en el caso de la naturaleza del tiempo en este periodo las ideas se organizaron entonces en torno a tres parejas de concepciones opuestas tiempo concebido como homogéneo o heterogéneo atomístico o como flujo reversible o irreversible el dualismo metodológico quedó también cuestionado cuando a principios del siglo XX intervinieron en la discusión metodológica los partidarios de la nueva ciencia social Durkheim y sus seguidores en Francia Max Weber en cierto modo en Alemania y aquellos muy pocos en el medio académico que estaban entonces influidos por la obra de Marx y de Engels y que luego serían bastantes más después los propios historiadores hicieron suya la crítica a la historia centrada en los acontecimientos el concepto social de tiempo formulado por Durkheim iba en contra por un lado de la idea newtoniana de un tiempo objetivo y universal y por otro de la concepción berzsoniana de una duración dada de forma inmediata en la conciencia de cada uno la sociología y la antropología de la época con la información que habían recogido de las llamadas sociedades primitivas contribuyeron decisivamente a la idea de la relatividad social del tiempo para Durkheim el tiempo estaba unido estrechamente a la organización social y distinguía entre tiempo personal y lo que él llama tiempo en general este último de origen social que era el fundamento de la categoría del tiempo y el ritmo de la vida social en un sentido como vemos parecido al que hemos visto antes en Norbert Elias la otra gran novedad que aportó la nueva ciencia social y su influjo sobre los historiadores franceses Marc Bloch y Lucien Feb fue que en 1929 dieron origen como saben a la revista Anales fue la siguiente como ha señalado Christophe Pomian en su libro sobre el orden del tiempo que es un libro también complejo difícil pero muy interesante el acontecimiento dice Pomian adquirió y esta es la otra gran novedad adquirió una nueva significación y además es la segunda gran transformación sobre la noción de acontecimiento la tercera tiene que ver ahora con lo que está pasando en este momento adquirió una nueva significación y además se modificó sustancialmente la manera de ir de lo visible a lo invisible de lo aparente a lo sustancial de la narración de los sucesos únicos al descubrimiento de las condiciones generales que proporcionan la clave para entenderlos el problema llevaba siglos planteándose y se habían propuesto soluciones diversas pero ahora se hizo de un modo acorde con el concepto que entonces predominaba en la ciencia en la nueva ciencia en la obra pionera de Lucien Fer Felipe II y el Franco Condado que es de 1911 influida por las ideas de Lacombe y de Simeán los acontecimientos que suelen ser percibidos como sucesos o circunstancias fácticas no van a ser tratados a la manera tradicional mediante la narración que los relaciona y los describe en un tiempo continuo homogéneo uniforme sino como síntomas de un malestar social de un conflicto económico los acontecimientos llevan a lo que muy pronto se llamará una estructura social una coyuntura económica conceptos o abstracciones que pertenecen al mundo de lo invisible permanecen invariables y de esta manera permiten dar cuenta de las condiciones de posibilidad de esos acontecimientos y dan pie a una explicación científica de los mismos la historia escribirá en plena segunda guerra mundial Mar Bloch en lo que será su libro póstumo Apologie pour l'histoire un métier d'histoire es la ciencia de los hombres en el tiempo y el tiempo de la historia es para nosotros historiadores mucho más que una medida Michel Bertrand citaba antes a Mar Bloch dice Mar Bloch la atmósfera donde el historiador respira es la categoría de la duración el tiempo de la historia es una realidad concreta y viva entregada a la irreversibilidad de su impulso es el plasma mismo donde están sumergidos los fenómenos y es como el lugar de su inteligibilidad pero ese tiempo añade Mar Bloch es por naturaleza un continuo y también un cambio perpetuo por tiempo continuo hay que decirlo para no crear malentendidos el propio Mar Bloch lo dice en 1930 en ocasión del centenario del nacimiento de Fistel de Coulange hay que entender el tiempo social que este último había descubierto y que más tarde los historiadores de los anales llamarán la longue durée de las estructuras profundas el cambio perpetuo es evidentemente el de los acontecimientos únicos que se suceden con historia de la rapidez para poder dar cuenta de ambos tiempos del tiempo social y del tiempo perpetuo el cambio perpetuo del tiempo continuo y del cambio perpetuo añade Bloch en la Apologie y por listo no resulta adecuada la explicación de lo más próximo por lo más lejano que era el habitual el ídolo de los orígenes ni a la inversa el conocimiento meramente del presente los devotos de lo inmediato cito a Mar Bloch la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado pero quizá es igualmente vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente aquella lección fundamentalmente de Piren que recuerda Lucien Feber que recoge Mar Bloch de una visita por una ciudad no me lleve a los museos yo quiero ver la vida como está desarrollándose en esta ciudad antes de ir a un museo sería un error añade Bloch creer que el orden adoptado por los historiadores en sus indagaciones debe modelarse conforme a los acontecimientos porque el camino de toda investigación es ir de lo mejor conocido a lo menos mal a lo más oscuro no hay pues y es el final del primer capítulo de este libro más que una ciencia de los hombres en el tiempo que sin cesar necesita unir el estudio de los muertos con el de los vivos durante un par de décadas después de la segunda guerra mundial los tres tiempos de Brodel tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la nueva historia y suscitaron una controversia que sigue todavía en qué consistió su aportación a la noción de tiempo histórico y hasta qué punto fue innovadora desde luego no es fácil contestar a la pregunta porque el propio Brodel cae en contradicciones a la hora de trasladar al papel su idea de tiempo histórico en un mismo libro aunque recoja varios artículos que está en castellano que está traducido en castellano escrito sobre la historia podemos encontrar en el mismo libro en la página 23 la siguiente frase no hay un tiempo social con una sola coladura sino un tiempo social con mil velocidades con mil lentitudes que no tienen casi nada que ver con el tiempo diario de la crónica y de la historia tradicional y más adelante en la página 69 de la edición en castellano encontrarán esta otra afirmación lo que interesa apasionadamente a un historiador es el entrecruzamiento de esos movimientos su interacción y sus puntos de ruptura todas ellas cosas que sólo pueden registrarse en relación con el tiempo uniforme de los historiadores medida general de todos esos fenómenos y no en relación con el tiempo social multiforme medida particular de cada uno de ellos ¿en qué quedamos? ¿quién tiene la primacía? ¿tiempo social sobre el tiempo tradicional? ¿tiempo tradicional sobre el tiempo social? Jean Leduc en su libro Les historiens et les temps dice que ese tiempo histórico en su conjunto el tiempo de Brodel según se infiere efectivamente de la última frase que acabo de citar no toma en cuenta el modo de concebir el tiempo por parte de las ciencias experimentales y de las ciencias sociales desde principios del siglo XX y resulta en consecuencia un tiempo bastante newtoniano sin embargo me gustaría añadir no lo ves en absoluto el tiempo social histórico de Brodel plural y diverso como muestra la primera frase antes citada a pesar de que luego sorprendentemente lo contraponga y lo subordine al tiempo uniforme de los historiadores hay una explicación la explicación es que en el primer caso está hablando del tiempo de la experiencia y en el segundo del tiempo de la medida que son dos conceptos distintos del tiempo pero nos confunde porque Brodel no dice nada acerca de eso incoherencia en la argumentación por razones ajenas a la epistemología y próximas a la institucionalización de una historia por encima de las ciencias sociales ya Crevel ha hablado efectivamente de que en torno a Brodel no solamente hay que ver cuestiones epistemológicas sino una urgencia pragmática a la muerte de Lucien Fer en 1956 Brodel se ha convertido en el principal responsable de Annal y en el presidente de la sexta sección Sciences Economiques y Sociales del Ecole Practique de Haute-Tit con la intención de crear la Maison de Sciences de l'Homme durante todos esos años mantiene un diálogo difícil con economistas Perú con sociólogos Gurbic y con antropólogos Lévi-Strauss pero en cualquier caso resulta interesante me parece señalar que la multiplicidad de tiempos sociales de Brodel tiene el mismo carácter que la multiplicidad de tiempos de la nueva física y de la biología porque las diversas clases de tiempo cíclico y de flechas del tiempo en el cosmos en la tierra y en los seres vivos como hemos visto son para esas ciencias un hecho objetivo los historiadores según Brodel necesitan diversas formas de concebir el tiempo para dar cuenta de los distintos ritmos del cambio en la vida social en tanto que hechos objetivos para una historia concebida de un modo social la multiplicidad de tiempos sociales rompe con el tiempo uniforme, homogéneo y lineal o cíclico de la historia de antaño sin embargo los diversos tiempos de tipo social se miden al modo tradicional con instrumentos como el calendario o el reloj que permiten datar los hechos con precisión nada nuevo hay en esto pero sí en lo primero en esa otra manera de concebir el tiempo histórico de un modo social y dividido en unidades de duración diferente a diferencia del tiempo de la crónica y del de la historia tradicional el tiempo histórico y social de Brodel se descompone hay hechos históricos que perduran y apenas cambian otros lo hacen con una mayor o menor lentitud o rapidez y finalmente están los acontecimientos que se suceden y transcurren muy deprisa a ojos de quienes los han vivido creo nos dice Brodel en la realidad de una historia particularmente lenta de las civilizaciones en sus profundidades abismales en sus rasgos estructurales y geográficos más lenta aún que la historia de las civilizaciones hay una historia casi inmóvil de los hombres en sus estrechas relaciones con la tierra que los sostiene y los nutre cada uno de esos hechos históricos añade Brodel tiene su propio tiempo histórico el tiempo muy largo de las relaciones de los hombres con el medio natural el tiempo largo de las civilizaciones materiales el tiempo medio de las sociedades y de las distintas coyunturas económicas el tiempo corto de los individuos y sus acciones de los acontecimientos políticos pero hay más Brodel introduce ahora una nueva jerarquía epistemológica que pone en el lugar más bajo la descripción o el relato de lo que acontece de lo que hace referencia al mundo corto limitado superficial efímero el mundo de los acontecimientos únicos en un corto intervalo de tiempo por el contrario en el lugar más alto se encuentra la explicación científica que resulta del análisis de los fenómenos que se repiten en el tiempo largo los que dan origen a las estructuras que cambian de un modo lento o muy lento e imperceptible en el corto plazo la historia en torno a la longue durée ese concepto de longue durée como hechos que se repiten como ven ustedes no tiene nada que ver con el de Coselle de condiciones de posibilidad de acontecimientos que varían entre una y otra entre la historia de corta duración la tradicional la historia evenemencial y la historia de larga duración la historia que va a proponer Brodel entre una y otra se encuentra la historia económica y social que ha tenido éxito como alternativa a la historia tradicional y han cultivado Ernest Labruss y sus discípulos Pierre Vilar la historia también en la que el marxismo hace una contribución los historiadores marxistas la historia marxista hace una contribución muy importante es decir no tiene nada que ver o mejor dicho se encuentra esta historia entre una y otra se trata de una historia esta que se encuentra entre una y otra en la que la explicación científica resulta del análisis de las coyunturas que constituyen el tiempo medio de los movimientos seculares y el análisis de las contradicciones de la estructura y de las fluctuaciones cíclicas en el marco de una estructura esta historia económica y social según Brodel queda ahora epistemológicamente por debajo de la historia de las estructuras en la larga duración que es la propuesta de Brodel como señala Christoph Pomian en su libro El orden del tiempo el nuevo cuestionario de los historiadores que indica las direcciones de la investigación a partir de los años 40 se organizó en torno a la oposición entre estructura y coyuntura y al estudio de los cambios en el movimiento lento pero irreversible de las estructuras y voy ahí terminando me queda muy poco hemos tenido ocasión de comprobar que Brodel no fue el primero en hablar de tiempo en plural ahí están Herder Humboldt Dilte como ha indicado también recientemente Sabina Lóriga ellos hablaron de distintos tiempos en el largo debate de manera excepcional todavía hay que decirlo en el largo debate sobre la noción de progreso que se inició en el siglo XVIII y recorre el siglo XIX otro tanto cabe decir de Christel de Coulens que también acuña un nuevo tiempo el tiempo social quien según Ulrich Raoult tuvo una gran influencia sobre Marc Bloch en su noción de longue durée de tiempo continuo y también se puede hablar de Lacombe y de Simian a los que Pommian pone muy en relación con Lucien Febvre ahí está también la pluralidad de tiempos sociales defendida por Durkheim y los sociólogos franceses de su escuela como Maurice Alvax o como Marcel Mauss a veces es consejo el padre de la etnología en Francia y también la noción de tiempo plural de Georges Gürbic que tiene otra tradición bastante compleja además por su origen y por su contacto esto es algo que se ve en su idea en su tesis doctoral del periodo de entreguerras sobre los derechos sociales porque él empieza siendo un jurista fundamentalmente en tronque con Krause que es algo inexplicable para nosotros por lo que viene después por su propuesta sociológica posterior por otra parte el modelo estructuralista brodeliano de corte materialista pero en sentido muy diferente al del marxismo y al de la bruce al poner el acento en la muy larga duración corre el peligro corría el peligro de caer en un determinismo geográfico y de hecho tuvo poca aplicación en la práctica como nos dice Stuart Clarke muy poco quitando la primera obra de Manuel de Hoa Ladurie hay de planteamiento con esa forma con esa jerarquía establecida por Brodel los historiadores de los anales dice Stuart Clarke en un libro que está dentro de una compilación de Quentin Skinner al retorno de la gran teoría que se publica en 1985 está hablando por tanto de esa fecha 1985 están concibiendo otra vez ahora los historiadores de la llamada tercera generación de anales otra vez el tiempo histórico a la manera de Marblock y Lucien Feb y el cambio de un modo multidimensional y no con la jerarquía establecida por Brodel y además han incorporado la historia de las mentalidades no a partir por tanto de la jerarquía establecida por Brodel Jacques Legault y George Duby a diferencia de Brodel mostraron como es bien sabido una atención preferente por la ordenación simbólica de la vida social y en especial por la función desempeñada en ese sentido por el tiempo en las diferentes culturas y principalmente en la Edad Media por último un nuevo modo de concebir los acontecimientos la tercera gran transformación de la noción de acontecimiento en tanto que reveladores de realidades que de otra manera son inaccesibles y medio de desvelar la subjetividad de los actores así como la irrupción de la microhistoria y de la historia del tiempo presente y las nuevas maneras de concebir la historia política dieron en las dos últimas décadas del siglo XX un vuelco radical a la problemática del tiempo histórico en la segunda mitad del siglo XX parecía que estaba dándose una convergencia cada vez mayor de la historia concebida como ciencia social con las ciencias de la naturaleza a que ayudaba mucho el concepto plural flexible e histórico del tiempo en la física y en la biología y el papel mediador de la llamada tercera cultura en cierto modo esa convergencia hizo posible la controversia en torno a la explicación científica en historia y en ciencias sociales que se manifestó en el terreno de la filosofía analítica de la ciencia a la que tanto contribuyó Hempel desde el neopositivismo y von Reich con su teoría de la acción físicos de renombre como hemos visto al principio se manifestaban a finales del siglo XX en contra de la división de las dos culturas y proponían una nueva alianza todavía a principios de nuestro siglo es decir del siglo XXI John Lewis Gaddis al que veremos esta tarde historiador especialista en el periodo de la guerra fría en su libro El paisaje de la historia destacaba que los científicos de la naturaleza se estaban haciendo más históricos más historiadores por ello añadía los historiadores en justa correspondencia debían incorporar a sus investigaciones no poco de esa forma de concebir y de tratar el tiempo procedente de la nueva física y de la biología evolucionista ese autor no obstante daba una de cal y otra de arena al poner énfasis en las pautas de verificación de cara al estudio de las fuentes y en la cuestión de la medida del tiempo para lo cual sería muy útil acercarse a las ciencias físicas y a la biología mientras por otro lado establecía una relación entre la capacidad de manipular el tiempo y el espacio de los historiadores con la de los poetas los dramaturgos los novelistas y los cineastas es decir ya estaba mostrando la nueva sensibilidad que vamos a ver a continuación porque en efecto no se ha dado esa convergencia entre las dos culturas como resulta muy evidente y más bien en los últimos años se percibe un movimiento en dirección contraria los estudios sobre el tiempo histórico se han centrado en los diferentes tipos de discurso sobre el pasado y en especial en la comparación del relato histórico y del de ficción dichas orientaciones se manifiestan en posturas por lo demás muy diferentes sobre el discurso histórico como la de Hayden White y la de Paul Ricoeur en planteamientos como el de Michel de Sartre y en el análisis de la estructura temporal de la experiencia y de la acción y de qué modo se plasma en la narrativa y de manera específica en la historia como el llevado a cabo por David Carr en su libro Time, Narrative and History también va por ese camino el análisis del discurso histórico en Francia desde Brudel a Sartier realizado por Philippe Carra en Poétique de la Nouvelle Histoire y el estudio de las concepciones del tiempo en la escritura de la historia sin perder de vista las semejanzas y las diferencias con el relato de ficción que Jean Leduc lleva a cabo en su libro Les historiens de la Nouvelle Histoire de la Nouvelle Histoire de la Nouvelle Histoire de la Nouvelle Histoire y el estudio más recientemente Sabina Lóriga ha dedicado su atención al tiempo medido y al tiempo vivido por medio del análisis de la arquitectura del tiempo propuesta por Brudel las reflexiones de Paul Ricoeur la heterogeneidad de tiempos en Herder, Humboldt y Dillte y el examen de las nuevas estrategias temporales en algunos relatos de vida que se apoyan en tiempos literarios e históricos ¿por qué motivo se ha dado ese cambio de orientación en la problemática del tiempo que nos aleja hoy de las ciencias naturales y nos acerca a la literatura o a la crítica literaria? Podría sacar a relucir algunas circunstancias que en mi opinión ayudan a entender este giro pero la verdad es que no tengo ninguna respuesta presentable además había puesto aquí pero no va a ser lo que va a ocurrir era hora de dejar el paso a la intervención de Sabina Lóriga que precisamente iba a hablarnos de tiempo de la historia y tiempo de la literatura de manera que espero no haberles cansado mucho con mi exposición y muchas gracias por la atención que han prestado Gracias Gracias